Un sarcófago recubierto de oro de unos 2.000 años de antigüedad ha sido devuelto a Egipto esta semana procedente de Estados Unidos, el cual estaba expuesto en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York desde hace dos años, cuando fue adquirido por 4 millones de dólares con un documento falso y se convirtió en la pieza principal de la colección egipcia. El ataúd de madera, que fue expuesto este martes en el Museo de la Civilización Egipcia, como muestra de una victoria de las autoridades del país que luchan por repatriar las piezas arqueológicas saqueadas y repartidas por todo el mundo, perteneció a un sacerdote de la clase alta llamado Neher Manc, de la época tolemaica, dominación griega de Egipto. De acuerdo con el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mustafa Wasiri, el sarcófago conserva todos los detalles con inscripciones jeroglíficas en su superficie, en las que aparece el dios faraónico de la mumificación, Anubis. La pieza de destacado valor estará expuesta a partir de este mismo martes en el Museo de la Civilización al sureste del Cairo. Sin embargo, dentro de un mes será sometido a un proceso de restauración, pero la prioridad es que tanto egipcios como turistas puedan ver este trofeo. Su exposición y presentación con bombo y platillo, por parte de las autoridades, refleja la importancia de que el Cairo da este logro diplomático no tan común.